¡Vamos! 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 Tú eres una ancha de mil metros de unidad ¡Argo un sueño y corazón! ¡Vamos! ¡Vamos! Porque el millonario realmente es un sentimiento Me dejé a la izquierda con toda mi fuerza con el ton Cuando fuimos para La Boca salgaste los dedos ¡Argo un sueño y sé para mí me salí de tormento! A los jugadores le pido que dejen la vida Cuando eso me muera te voy a dejar de mi vida ¡Vamos! 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 Se viene la banda de River Se viene la banda de River ¡Vamos! ¡Vamos! Se viene la banda de River ¡Suscríbete! 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 De la mala mucho más, que esa banda nunca te va a abandonar. De la mala mucho más, que esa banda nunca te va a abandonar. Yo te sigo a todas partes, cada vez que te lo mando. Rides y buen amigos, en esta campaña volveremos a estar contigo. Me alentaremos de corazón, en esta ciudad que te quiere el campeón. No me importa, me da con vos, que esa banda no te va a abandonar. Yo te sigo a todas partes, cada vez que te lo mando. 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 Yo te sigo a todas partes, cada vez que te lo mando. Yo te sigo a todas partes, cada vez que te lo mando. Yo te sigo a todas partes, cada vez que te lo mando. Yo te sigo a todas partes, cada vez que te lo mando. Y ponga huevos, millonarios, que tenemos que ganar Cuando estuvimos en la boca, no te puedo crecer que romar ¡Muchas gracias a todos! ¡Somos Rector Rock Metal! ¡Muchas gracias a WFP! ¡Leo Poncio! ¡La fila de La Plata! ¡La fila de Nebrizo! ¡Y a todas nuestras familias! ¡Vamos a La Plata, viejo! ¡Vamos a ver si lo sabe! ¡Vamos a ver! ¡Arriba los pies, muchachos! ¡Vamos! 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 ¡Bravo! ¡Vamos! ¡El River no se va! ¡Oh lele, oh la la! ¡El poncho de River, el River no se va! ¡Oh lele, oh la la! ¡El poncho de River, el River no se va! ¡Oh lele, oh la la! ¡Muchas gracias a todos! ¡Muchas gracias! ¡Chau! ¡Hasta la próxima! ¡Somos River y Procura! ¡Chau! A su pibe. 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 A su pibe.